Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel El Indio del Jarama, editoriales, 1992-1997 Ah, como estoy para hablar del Indio del Jarama, yo meto después de su conferencia algunas editoriales del Indio del Jarama Que no sabe lo que es, ¿no? Editorial, julio-agosto, número 92 Ah, no, del 92, de 1992, número 4 En una sociedad justa, el trabajo es un don Firmado, el obrero invisible Ha muerto el ángel azul Y también ha muerto el ángel rojo Y por qué no decirlo Ha muerto también el ángel negro Una vez asesinado Falcone con mil kilos de dinamita de la moderna magia italiana Los congresistas italianos por fin se pusieron de acuerdo En España, el gobierno ha decidido que aunque quedemos pocos, lo mejor es ser europeos Por momentos resulta claro que nunca más escribiré un verso Después me quedo como callado, quieto, como esperando lo que no creo esperar Desde hace mucho tiempo no creo ni en fantasmas ni dioses Y sin embargo el silencio que consigo crear a mi alrededor Es como divino Fantasmal Ella, la vaca Desde sus carnes acuchilladas me mira y sonríe Yo veo caer desde sus grandes ojos demasiado abiertos como para estar exactamente vivos Los últimos pedazos del universo Lenin y Marx son arrancados de las calles para volver a sus libros escritos Única verdad palpable de que hayan existido En Los Ángeles, los negros se debaten por volver a morir por una igualdad que nunca conseguirán Y en España, Felipe se come un pedazo de vaca muerta Creyendo que es un pedazo de Europa lo que se come El ministro de Relaciones Exteriores reclama una independencia Que él no estaría dispuesto a dar si fuera inglés Mientras tanto, los ingleses esperan que las próximas elecciones las gane Aznar Para que España bloquee el Peñón Y ellos tengan excusa para bombardear Andalucía Que pensándolo bien, después de los festejos del 92 No hará falta ningún bombardeo para destruir lo que ya no existirá Un par de indios se sublevan en Paraguay Por recibir un trozo de naranja diario Y en Buenos Aires, ambicionan ser como en Canadá Para que Estados Unidos les chupe los huevos Los socialistas se enferman de enfermedades raras Uno de los ministros, un viajero nato, enflaquece y está todo demacrado Porque no traga bien la comida que el gobierno le quiere hacer comer Hay algunos que son abandonados por sus amantes y mujeres legales Antes de perder por escándalo en las próximas elecciones Los de Izquierda Unidas se pasan de burócratas Y los del PP tendrán que soportar que los verdes, o peor todavía Corten su carrera hacia el poder Y no es que estemos precisamente para perder tiempo con estas tonterías Pero los moderados están en contra de los fanáticos Los fanáticos están en contra de los muertos Los muertos ya no quieren recibir ningún homenaje Los gobiernos odian a sus intelectuales Los intelectuales a su vez no tienen tiempo para amar a nadie Y en televisión siguen muriendo un millón de personas diariamente Los agujeros negros se siguen expandiendo como en el inicio del universo Y Dios ya no tiene fuerza ni para bendecir el pan Que ya muy pocos comen todos los días Y como si esto fuera poco Acaba de parir mi abuela En una de las calles principales de Nueva York Uno de sus presidentes besa el cuello de Gorbachev Y le coloca una medalla en el culo Es por todo esto que hoy... ¿Quién es ese? ¿Quién es el que le pone la verdad? El presidente de Rusia El primero... ¿El Gorbachev? ¿El presidente de Rusia? ¿Cuál es el presidente americano que le pone a Rusia? Es por todo esto que hoy Hoy bendigo esta paz que me rodea entre las letras Contagiadas por la alegría desmesurada De saberme infinitamente atado a las palabras Que aún todavía no he pronunciado Porque no vaya a ser que algún hijo de puta Quiera hacerme pagar por ello Arranco los ojos de la vaca muerta a palos Por la injusticia de los poderosos Y poseedor de esa visión estupenda Miro los diarios y me conmuevo Me conmueve tanta estupidez Sobre todo en los independientes por la mañana Sobre todo en los independientes por la mañana Y no puedo explicarme exactamente Por qué quieren acallar, matar Deben ser asesinos La voz que represento Soy el indio del Jarama Madrileño por cojones Y no quiero contar ninguna historia Más, si de contar se trata Tengan cuidado señores Que al cantar mi voz se ensancha Y Madrid me queda chica Y Andalucía en el alma Y los sures Que ya España no me alcanza Soy el indio del Jarama Metáfora Dulce metáfora Inexistente palabra Soy el mundo Ya verán México En mi palabra canta Y Turquía Y hasta Irak Tienen bandera en mi patria Y ya para terminar Para que no falten las páginas Para dar cabida a los sueños Dejo pasar el fenómeno De los rusos maldiciendo Y le doy un beso a Cuba Que todavía la quiero Indio en Madrid Esclavo de mis versos Un soneto Quiero hablar de la soberbia Del indio americano Lágrima Que para pedir piedad No ha sido derramada Quisiera ser yo Que al escribir Llore ese pedido Cuando salvajes recuerdos De mi vida Me detienen Cualquiera de los jefes Diría sabiamente Que si hay una lágrima Todavía escondida Una lágrima guardada Durante cinco siglos Una pequeña lágrima Que todavía es nuestra Si esa lágrima existe Debe quedarse donde está Allí Guardada Escondida Esperando el momento Esperando el trueno La expansión de la selva Esa perla del alma Esa lágrima nuestra Debe esperar Del alba Antes de derramarse Los gritos Enloquecidos De Dios Arrepentido Escribí bien vos nenas Porque te van a buscar Por tu lado Te van a echar A mi pago El indio del jarama Editoriales 1992-1997 Editorial de septiembre-octubre del 92 Número 5 Estamos al borde de una hazaña Con este número 5 de la revista Estamos solo a un número De cumplir con los requisitos Del primer año de vida Una vez cada dos meses Hacen seis números por año No solo estamos cumpliendo Sino que también Estamos realizando Más de 400 suscriptores Más de 200 revistas de canje Más de 50 psicoanalistas Casi 100 poetas y pintores Así lo atestiguan Y no solo América Se abre a nuestras conclusiones Sino que Europa Comienza a darse cuenta Que sin el indio del jarama Ha de ser muy difícil Entender los nuevos tiempos El comunismo cayendo Por las laderas de la desnutrición El cristianismo atascado En sus contradicciones empresariales Como bien lo ha demostrado La operación que debieron hacerle A su cabeza visible El capitalismo enloquecido Extraviado Porque a nadie le toca Lo que le debería tocar Y ya nadie tiene Lo que debería tener Lo que sobra No puede ser distribuido Porque se pudre antes Y lo que se distribuye No alcanza Ni para la mitad Y esto Consecuentemente Produce una baja En la producción Y nacer Ya es casi imposible Y como decíamos En nuestra más tierna juventud Cuando todo está destruido O a punto de destruirse La única posibilidad Es poética Y nosotros Venimos a ofrecerle al mundo Esa posibilidad Mientras nosotros apostamos Que el 92 Lo único que quedará Somos nosotros Los lacanianos y parecidos Intentarán nuevamente En un país hispano y americano Averiguar Si la transferencia Es del fantasma O es del amor O si bien La transferencia Puede ser reemplazada Por la política editorial De ir publicando Muy despacito Las obras del muerto Para que siga vivo O en definitiva Si para un lacaniano O parecido La verdadera estrategia De la transferencia Es con el padre muerto Ya que no solo La detención institucional Data del 81 Año de la muerte De Lacan Sino que al ocupar El lugar De Yo soy el uno Alguien a quien El propio Lacan No le había permitido Ejercer como psicoanalista El sistema Lacaniano En su totalidad Interrumpió Su psicoanálisis De lo dicho De lo dicho anteriormente Se desprenden Con facilidad Los inconvenientes Actuales De dichas formaciones Imposibilidad De generar Escuela Incapacidad De producir Trabajo Absoluta falta De creatividad En la escritura Y por último Para poder Seguir con nuestras cosas Decir que para los lacanianos O parecidos No se trata De una ausencia De ser Sino Cosa terrible De la ausencia De interpretación Es decir Una comunidad Sin deseos Me gusta Porque escribe Como si tuviera poder Escribe como debería Escribirse De ser el poder De la escritura ¿Cómo? De ser el poder De la escritura Sí Con las ideas Que tengo De que uno no escribe Para los contemporáneos Si lo que escribe Para decir Cómo nos trataban En el futuro Además No dejarse someter También Es un poder ¿Cómo? Es un poder Que tiene O sea No dejarse someter Bueno Ese da Es un poder Que nadie da Generalmente Si tiene un poder Que te dan En cambio Tú tienes un poder Que te has ganado Que te has producido No Te lo tiene Eres poderoso Eres muy poderoso Entonces Dice que Una ausencia De interpretación Es decir Una comunidad Sin deseos Porque Que para que los haya Alguien tiene que quedar En posición De poder interpretarlos Con tanta política Universitaria No queremos olvidar Decir Que el déficit Del Estado Español Está a punto De batir Todos los límites Y que la ejecutiva Socialista Pidió de rodillas Al presidente Que no le apretara Más los huevos Al pueblo español Que un poco Ya le dolían Y que ni siquiera En Europa Ya pasaban Estas cosas También queremos Dar a entender Que los descuartizamientos Son cosas Del pasado Pero igual Nos preguntamos Ingenuamente Claro está Porque somos ingenuos Si a Yugoslavia No le están haciendo Lo mismo Que a Irak Válgame Dios Semejante comparación O peor aún Justo a nosotros Que somos tan europeos Con tanto nacionalismo Con tanta mierda Nos quieran hacer Lo que le hicieron A Tupac Camarú Este verso Es la mano derecha De Tupac Camarú Este verso Es la mano izquierda De Tupac Camarú Este verso Es la pierna derecha De Tupac Camarú Este verso Es la pierna izquierda De Tupac Camarú Este verso Es el caballo Atado a la mano derecha De Tupac Camarú Este verso Es el caballo Atado a la mano izquierda De Tupac Camarú Este verso es el caballo atado a la pierna derecha de Tupac Amaru Este verso es el caballo atado a la pierna izquierda de Tupac Amaru Este verso es el látigo que espantó los caballos de la derecha Este verso es el látigo que espantó los caballos de la izquierda Este verso es nada de nada, es el grito que desgarró la tierra Este verso es el tiempo de los cuatro caballos reventados Este verso es el cuerpo despedazado de Tupac Amaru Este verso es por fin el último verso y está muerto Gracias ¡Gracias!